Buenos días. Perdonadme que me ponga seria, pero yo vengo a defender lo que es mío. Porque yo no estoy de acuerdo con esta globalización que tenemos ahora. Cada uno lo nuestro. ¿Me podéis explicar qué carajo de frío este que hace en Sevilla que viene? ¿Eso qué es lo que es? Vamos a ver. Que aquí las casas no están preparadas, ni tenemos nosotros abrigos para eso. Y estamos pasando lo más grande en las calles que no nos podemos ni saludar. Hombre, las terrazas vacías, no lo veo bien, ¿eh? Cada uno lo suyo. Porque a mí me gusta ir a Asturias y comerme una fave, ¿eh? Y tú te vienes a Cádiz y te comes una tortillita de camarones, ¿vale? Aquí cada uno lo nuestro, ¿eh? Pero este frío que nos estáis mandando aquí para abajo, ¿no? Que luego en agosto, bien con justo ustedes que estáis durmiendo, ¿eh? Un poco, una sábana por lo alto dormido, pocho con una corcha. Y nosotros aquí que no podemos vivir de la calor, todos nosotros no, hijo, no. Cada uno lo nuestro, ¿vale? Porque en la variedad está lo bonito. ¿Tú me estás comprendiendo? No, ahí es donde está lo bonito de este país. No, todos alabetos iguales, no. Así que quedarse ustedes con el frío, ¿vale? Que ya está bien. Que como nosotros mandemos para allá la calor que hace aquí en verano se vaya a cagar. Hijos de puta.